Creo que estábamos buscando una manera de entender y escuchar a la gente y creo que todo se basa o nace en un problema que tenemos que arreglar también con la ayuda de nuestros amigos congresistas y es que si nos damos cuenta una persona que comete una falta o comete una imprudencia que lo lleva a recibir un comparendo que luego este comparendo es ratificado a veces tiene que pagar un tercio de lo que se gana en un mes eso quiere decir que es confiscatorio y es imposible de pagar porque es que a veces una persona que maneja tiene que escoger o pago los servicios públicos o pago el arriendo o pago la multa y poco a poco eso se va acumulando y eso nos lleva a que se vuelva impagable o que en la mente de la persona eso es tan impagable que continúa cometiendo el acto que lo llevó a recibir el comparendo y al mismo tiempo se van acumulando sus deudas sabiendo que es impagable luego un par de años después cuando tiene que renovar la licencia de tránsito se viene un problema y tenemos que empezar nosotros a correr y a buscar una solución es la verdad una situación que vivimos cada par de años y tenemos que buscarle una solución la solución era, la primera, poderle dar un alivio a las personas que arrastraban una deuda desde hace mucho tiempo y diciéndoles que esta es una oportunidad por la pandemia por la situación del país por la necesidad de que vuelvan a trabajar sin cargar con una carga pesada atrás y que vuelvan a tener vida crediticia y demás que queríamos proponerle esto a nuestros amigos congresistas se lo propusimos como una idea y ellos le dieron la forma necesaria para que se convirtiera en un proyecto de ley y ahora en una propuesta dentro de la reforma tributaria creo que lo más increíble ha sido que hemos contado con el apoyo casi que de toda la bancada del Caribe, es decir, del Atlántico segundo, dejamos al libre albedrío de cada ente territorial si lo quieren hacer o no o si lo quieren hacer con diferentes montos es decir, nosotros ponemos un tope es decir, unos alivios de hasta ya verá cada alcaldía que decide hacer nosotros sabemos que queremos dar todo el beneficio absoluto pero otros tendrán la oportunidad de hacerlo a su acomodo y así lo que hacemos es sumar amigos y no enemigos del proyecto estamos muy cerca porque en el trámite de la reforma tributaria tenemos la oportunidad para este proyecto hay voluntad política del gobierno nacional de nuestros legisladores y de la entidad territorial